Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería de Santander La Comunidad No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.